Con un gran talento y mucha dedicación, los atletas de la UCR realizaron un excelente papel en los sextos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca 2016, que se realizaron en el mes de abril en Tegucigalpa, Honduras. Al cierre de este grandioso evento deportivo, nuestra institución logró colocarse en el segundo lugar del medallero general, de entre 19 universidades participantes a solo un lugar debajo de la UNA, sede de estos Juegos. Los Celestes obtuvieron 17 precedas de oro, 17 de plata y 32 de bronce, para un total de 66 medallas en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, karate do, tenis de mesa, voleibol y taekwondo. Bueno, estos son mis primeros Juegos y gracias a Dios tengo dos medallas de oro. Ha sido una gran experiencia y ojalá que sigamos cosechando más frutos con todo el equipo. Estoy muy orgullosa, muy feliz y satisfecha con el trabajo, porque hemos venido trabajando duro para conseguir esto y dejar a la UCR lo más alto posible. Y realmente estamos muy contentos de que nuestro equipo haya iniciado con el pie derecho ganando las primeras medallas para la universidad. Hemos logrado medalla de oro en masculino individual y medalla de oro en parejas y empezamos a cumplir las expectativas. En esta primera parte que es la modalidad de punce, ahora dentro de unos minutos va a comenzar el combate y tenemos muchos atletas también con la expectativa de venir a dar buenos resultados. En esta ocasión, la UCR participó con la delegación más grande de todos los Juegos, conformada por 224 personas, entre atletas, delegados y cuerpo técnico. Además de los triunfos, los deportistas vivieron al máximo estos Juegos, tras tener la oportunidad de interactuar y fortalecer los lazos con otros atletas centroamericanos. Yo creo que ha sido una muy chiva experiencia, es un grupazo la verdad, me encontré con muchas compañeras, ya tengo muchísimas amigas la verdad. Son mis últimos Juegos, llevo tres participaciones con esta y las experiencias que se viven en Juegos son totalmente diferentes a lo largo de estas tres participaciones. Este año contamos con un equipo muy, muy, pero muy nuevo, entonces venimos a aportar un poquito de experiencia y enseñarles lo que se siente vivir juduca. Hace que uno sea un ser humano más integral, no solamente en la parte académica, sino, bueno, en este caso en la parte deportiva, le presenta a uno la oportunidad de conocer gente de otros países, de tener roce competitivo ya en el deporte propio de uno. Así que lo hace uno crecer muchísimo como ser humano y por supuesto como profesional. Uno encuentra tanto amistades como un crecimiento emocional, un crecimiento individual que te va a ayudar tanto en el ámbito deportivo como cuando salgas, cuando tengas que trabajar, cuando tengas que convivir con más personas, es algo que uno adquiere aquí a través de las competencias, tanto yo como mis compañeras. Lo que me gusta mucho es, por ejemplo, nosotros calentamos todos en el mismo área, entonces siempre va a haber interacción entre otros estudiantes, también somos, o sea, en general los karatekas somos como muy bombetas, se puede decir, hablamos con todo el mundo, entonces siempre vamos a terminar compartiendo un montón y siempre hacemos un montón de amigos. Como parte de los aciertos de la organización de estos juegos, destacó el Polideportivo de la UNA, una de las ciudades deportivas más grandes de Centroamérica, la cual cumplió con todas las necesidades técnicas para que las competencias se desarrollaran con éxito. La ciudad deportiva de la UNA cuenta con un gimnasio que albergó las disciplinas del tenis de mesa, voleibol, fútbol sala y baloncesto, una piscina, una pista de atletismo, cancha de fútbol, salas para ajedrez y salones abiertos para las artes marciales. Una población sana, joven y con mucho entusiasmo que apoya indiferentemente a cualquier equipo de cualquier país, entonces hace un ambiente muy acogedor, muy bonito, tanto por parte de los deportistas de otros países como de la gradería que está gritando y está apoyando todo el día. Ha sido muy linda la experiencia, de verdad. En esas mismas instalaciones se ubicaron los medios de comunicación de la UNA, los cuales también brindaron una amplia colaboración a los medios internacionales. Además de la excelente organización de las competencias, la sede de estos juegos también resaltó por los actos culturales, tanto en la inauguración como en el cierre de estas justas. Los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos se constituyen como el mayor espacio de encuentro deportivo y con fraternidad estudiantil en nuestra región. En esta sexta edición de estos juegos participaron alrededor de 1.700 atletas provenientes de 19 universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana. Los UDUCA son promovidos por el Consejo Superior Universitario Centroamericano y se realizan cada dos años a solicitud de las universidades estatales centroamericanas.